Siento en mi alma mucha alegría y satisfacción de reencontrarnos con nuestros estudiantes, docentes, padres de familia. Como ustedes saben, estamos viviendo este tiempo de emergencia sanitaria. La difícil situación une todo el planeta. Esto nos lleva a reflexionar, a amar la vida, a centrarnos más en los compromisos religiosos académicos. Los docentes están en continua capacitación en virtualidad. No es una tarea concluida. Esperemos continuar preparándonos para brindar una enseñanza, aprendizaje de calidad. Somos conscientes que habrán estudiantes que no tienen conectividad, no tienen los medios tecnológicos, pueden estar seguros, señores padres de familia, que no los dejaremos solos. Hemos diseñado estrategias que serán socializadas por los docentes en el reglamento interno elaborado por esta emergencia. Continuamos brindando una educación en la plataforma Adunachay, utilizando diferentes herramientas de manera que las clases serán más motivadoras, divertidas. Integrará otras áreas de estudio y los ejes transversales del Ministerio de Educación e Institucional. Ese trabajo lo realizaremos hasta que el COE Nacional y Cantonal den apertura para el reingreso presencial, que lo haremos por grupos determinados. El estudiante deberá cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico del tutor, en el tiempo y forma establecido. El incumplimiento de las tareas a tiempo y forma llevará a un retroceso de su aprendizaje. Para el ingreso a clases en línea, el estudiante deberá colocar su nombre y apellido, con la cámara encendida durante la hora clase, y el micrófono en silencio. Para la asistencia a clases en línea, se solicita cuidar el aseo personal, además deberá utilizar la chompa del uniforme con la camiseta de diario. En la asignatura de Educación Física, los estudiantes asistirán con el uniforme y en caso de no disponer del mismo, hacer uso de un calentador a submarino y una camiseta blanca. Las clases de todas las asignaturas deberá recibir en un lugar apropiado de estudio, tener a la mano los útiles escolares. El medio de comunicación para envío y recepción de tareas será únicamente la plataforma Runachay, en la opción Envía de Tarea. En caso de no cumplir, se deberá justificar en inspección con un plazo de 48 horas. Los estudiantes asistirán obligatoriamente a 4 horas diarias de estudio sincrónico y las complementarán con las asincrónicas. Es muy importante poner cada una de nuestras actividades, nuestros proyectos en las manos de Dios. Mucho más nosotros que somos una institución católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!